Queremos que tu experiencia con Spectrum sea tan sencilla y satisfactoria como sea posible. Por eso, hemos diseñado nuestra factura teniéndote en cuenta. Todo lo que necesitas saber está dividido en secciones fáciles de entender. Por ejemplo, en el lado izquierdo de la primera página encontrarás tu número de cuenta. Esto te será útil al crear tu nombre de usuario. También encontrarás tu código de seguridad, un número PIN de cuatro dígitos que pueden pedirte al hacer cambios en tu cuenta. Abajo verás un resumen de tu factura que incluirá tus cargos actuales y fecha de vencimiento. Esta sección también incluirá todo saldo anterior pendiente y crédito o ajuste aplicado a tu cuenta. A la derecha encontrarás mensajes, recordatorios, noticias y ofertas valiosas. Y en la parte inferior está un recibo de pago para tu conveniencia. Al voltear la hoja, verás tu saldo anterior detallado, tus pagos y los detalles de todos los cargos por tus servicios de Spectrum. A la derecha encontrarás otros cargos y cargos por única vez. Estos cargos incluyen rentas on demand, compras de eventos pay-per-view y los cargos mensuales parciales si has agregado o eliminado servicios, así como tus impuestos y cargos detallados. Y al final de la página verás opciones de pago e información sobre cómo inscribirte a la facturación electrónica. Para una explicación más detallada sobre tu factura, visita spectrum.net diagonal mybill. Para otros videos de ayuda, visita spectrum.net diagonal videos.